Música Buenas tardes, mi nombre es Isabel Bestué y soy la directora de las obras de restauración de varios tramos en la muralla de Ciri de Granada. Música Granada cuenta con varias murallas de diversas etapas medievales que suponen un extensísimo patrimonio fortificado para la ciudad, encontrando restos de cinta que se retrotraen a las etapas ibérica y romana de los asentamientos sobre la actual colina del Albaicín. Este recinto se definió finalmente durante la etapa Ciri medieval, es decir, a partir del siglo XI, dando como resultado una cinta que se conoce hoy como Alcazaba Cadima o Alcazaba Antica. Las murallas de Granada en su conjunto han sido objeto de reparaciones prácticamente desde su construcción y más actualmente el Estado se ha venido ocupando de su conservación desde los años 50 del siglo pasado, casi de manera ininterrumpida. En los años 2011 y 2012 es necesario ejecutar diversas obras de emergencia en las murallas que llevan al IPC a plantear la necesidad de redactar un plan director que coordine las labores de conservación de las murallas de la Alcazaba Cadima. A partir de 2014 se inicia la redacción del primer proyecto de restauración y conservación de las murallas de la Alcazaba, siguiendo las prioridades que el plan director establecía. En diciembre de 2016 se inician las obras que nos ocupan actualmente y que han quedado temporalmente interrumpidas en su fase final debido a la pandemia del COVID-19. La obra que se está llevando a cabo plantea la restauración de cuatro tramos de la muralla del recinto de la Alcazaba Cadima. La Torre de las Tres Caras, la Ermita de San Cecilio o Puerta de Babcastar, los lienzos y torre de la zona de cementerio de San Nicolás y la torre que se encuentra oculta entre la mezquita en el mirador de San Nicolás y el convento de las hermanas Agustín a Recoletas, así como entre varias viviendas de la zona del albecil. A la finalización de estas obras se prevé iniciar la restauración del siguiente tramo de muralla comprendido entre el Arco de las Pesas y el Carmen del Aljibe del Rey. Las obras que se están llevando a cabo actualmente han consistido en el saneado y recuperación de la Torre de las Tres Caras muy alterada y deteriorada tras la restauración de 1983 y las posteriores obras de finales de los 90 que la dejaron a medio restaurar mostrando las rozas de ladrillo y hormigón dejando una imagen que en absoluto es acorde con las características de una torre medieval como la que nos ocupa. Además en esta torre las costras o pieles de las tapias calicostradas estaban desprendidas, estaban abiertas, sueltas y con peligro de derrumbes sobre la calle donde pasan peatones. En líneas generales los trabajos han consistido en el desbroce de vegetación y suciedad infestante, en la limpieza y eliminación de líquenes y otros elementos superficiales, en la consolidación cosido y sellado de las grietas y fisuras, en la consolidación superficial general de las tapias que se encontraban en diferente estado de degradación y sobre todo en la estabilización estructural y constructiva de las tapias con reposiciones volumétricas allí donde eran indispensables. Para ello se han estudiado los sistemas constructivos tradicionales presentes en estas tapias, que son fundamentalmente tapia hormigonada de calicanto y tapia calicostrada. Se realizaron, para poder ejecutar las nuevas tapias de aporte a las masas originales, se realizaron una batería importantísima de ensayos, análisis y muestras diversas hasta identificar los materiales originales que componen áridos, arenas, cales de las tapias originales, así como las de los aportes nuevos, de manera que se pudiese garantizar la absoluta compatibilidad de las tapias nuevas con las tapias originales. Por otra parte, se intentó, mediante las muestras sucesivas que se realizaron de estas tapias, se intentó en todo momento que pudiésemos alcanzar una cierta concordancia cromática y se dejó la distinguibilidad entre las tapias nuevas y las tapias antiguas al texturizado final y al acabado que se ha dado a estas tapias. La actuación en la zona correspondiente a los lienzos de muralla y la torre que se sitúan en calle Cementerio de San Nicolás también fueron frutos de una actuación fundamentalmente relacionada con la eliminación de la vegetación, que en esta zona era extremadamente abundante, haciendo imposible la prediagnosis del estado de conservación en que se encontraba, sobre todo la torre, oculta por completo por enredaderas y los lienzos de muralla que se han visto afectados a lo largo del tiempo, sobre todo por el deterioro de sus partes bajas. Esto es algo común en todas las murallas de Granada y en este caso estas zonas se encontraban intervenidas a partir de los años 50, recomponiendo toda la parte baja. Estas actuaciones, como viene siendo también habitual, estaban ya muy deterioradas y estaban provocando daños a la estructura original que se estaba viendo alterada también en la estructura de su masa externa e interna. Por tanto aquí la actuación consistió en la eliminación de toda la vegetación, en la eliminación también de las intervenciones de los años 50 y 60, que profundizaban extraordinariamente en el núcleo de las tapias de calicanto, de hormigón de calicanto, y en la reincorporación de nuevas masas consolidando la estructura completa. Bien, por otra parte, la actuación sobre la ermita de San Cecilio o Puerta de Hernán Román o Puerta de Babcastar, como también se la conoce, fue una actuación de gran envergadura. Esta estructura se encontraba muy deteriorada también debido a que las obras realizadas en los años 50 y 70, en su mayor parte ejecutadas en hormigón armado o en hormigones bastardos, se habían deteriorado completamente y peligraban también en muchos casos, habiéndose producido ya numerosos desprendimientos de revestimientos y de piezas de reposición. Esto obligaba a retirar todas las estructuras, dejando a la vista una situación de pérdidas de material, de pérdidas volumétricas muy importantes, fruto en su mayor parte de expolios históricos que habían sido reparados de esta manera en las intervenciones, como digo, de los años 50 y 70. Por tanto, se imponía en esta intervención la recomposición volumétrica de todas aquellas pérdidas que habíamos ido eliminando también y que para asegurar la estabilidad estructural de la fábrica era necesario recomponer, de nuevo, como digo, mediante la incorporación de masas tradicionales siguiendo la técnica tradicional de conformación de tapias. La intervención en esta estructura nos deparó además una gratísima sorpresa ya que al ir retirando capas de enlucidos sucesivos y de encalados quedó de manifiesto que se conservaba una parte importantísima de la puerta original medieval ejecutada en sillería de distintos tipos conservando estructuras, elementos estructurales como arcos adintelados, arcos que habían sido seguramente de herradura reconvertidos en arcos de medio punto al adaptar su uso al uso de ermita. Pero nos parecía que todo ello, todo lo que aparecía a la luz sumado también a los restos arqueológicos que estaban apareciendo obligaba a una modificación del proyecto. Se solicitó de esta manera modificar el proyecto original para incorporar toda la estructura de la puerta medieval que está quedando a la vista así como esos elementos arqueológicos que han ido apareciendo como restos de la rampa original de acceso a la puerta, restos de muralla medieval con torres de avance y torres defensivas, restos de muralla ibero-romana e incluso restos de la primitiva ermita de San Cecilio que de esta manera van a quedar incorporadas a su uso actual como ermita que no va a perder. Finalmente, la restauración de la torre situada entre la mezquita de San Nicolás y el convento de las hermanas Agustinas Recoletas ha aportado también información interesantísima sobre la estructura y usos de las diversas cintas murarias de Granada. Esta torre nazarí, es por tanto una torre más tardía al resto de muralla que estamos restaurando ejecutada con tapia calicostrada se encontraba muy deteriorada, se encontraba oculta bajo una densa capa de vegetación que ha sido necesaria retirar y que al desaparecer ha dejado a la luz los restos de una estructura de escalera de conexión entre diversos caminos de ronda que se encontraban a distintos niveles. Es decir, esta torre nazarí servía de conexión entre la antigua muralla de la Alcazaba Cadima y nuevas cintas murarias que se fueron generando a lo largo de los siglos y a lo largo de la evolución urbanística, urbana, perdón, de la ciudad de la Granada medieval. Por tanto, la recuperación tanto de la torre, muy deteriorada como digo, como de esta estructura de escalera interna de conexión entre distintos niveles de muralla aporta una información valiosísima al conocimiento tanto del funcionamiento de las murallas de Granada como de las diversas estructuras que la componen. Y a pesar de que esta estructura no va a poder ser contemplada de manera habitual, puesto que, como digo, la torre se encuentra oculta entre varios edificios que no son de uso público, sí que ha quedado un registro completo tanto del proceso de restauración como de las estructuras que han aparecido y podrá, por tanto, ser conocida a través de los procesos divulgativos que el Instituto de Patrimonio Cultural de España lleva a cabo. Y con esto, creo que ha quedado mínimamente resumida la actuación sobre las murallas de Granada y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.